Muy buenas tardes, maestras y maestros. Les saluda su amigo, el profesor Gustavo Vázquez. Agradecemos, como siempre, la intervención de nuestro coordinador estatal, quien es el responsable de poder ordenar, el poder estar haciendo estas transmisiones. Es muy importante para él que nosotros sigamos siendo esta fuente de información oportuna. Y el día de hoy, pues, queremos hablarles sobre tips o especificaciones para que ustedes tengan todos los documentos para realizar el proceso de registro para la admisión en educación básica para el proceso 2022-2023 de la mejor manera. Pues, primeramente, queremos... nos han preguntado de dónde van a sacar la lista para poder presentarse, dónde van a saber cuáles son los documentos que se requieren para este proceso con todos estos cambios que la unidad del sistema ya ha anunciado. Pues, queremos decirles que no hay más que dos fuentes donde ustedes pueden obtener el listado de estos documentos que ustedes deben presentar. Pues, la primera tiene que ver con su convocatoria. En la convocatoria, en la página 3 y 4, encontrarán el listado de los documentos. Y la otra fuente de este listado será propiamente su cita para el registro que durante el periodo que duró, ustedes pudieron descargar. Estaremos hablando en esta transmisión de eso, del listado, de los documentos que ustedes tendrán que presentar, pero también de cuál será la dinámica, cuál será el protocolo para recibirlos y finalizar esta etapa de registro y verificación documental. Como primer documento, iniciamos con la lista. El primer documento que se requiere para hacer este proceso de registro, pues, es propiamente la cita que ustedes realizaron en el periodo. Queremos hablar de este tema de las citas. Ha sido una consulta completamente recurrente. Ha habido bastantes comentarios en torno a estas citas. ¿Qué pasó con las citas? Como ustedes pudieron consultar el acuerdo por el cual se establecieron las disposiciones, los criterios para el proceso de admisión, se determinó que hubiera un periodo para poder llevar a cabo esta etapa de generación de citas. Entonces, se determinaron 10 días para la generación de estas citas y se determinó un aforo. ¿Qué significa el aforo? El aforo es la capacidad de atención que tienen las entidades federativas para hacer este proceso de registro y verificación documental y que además tiene que ver propiamente también con las necesidades del servicio. Entonces, en estos 10 días en los cuales se determinó que se hiciera el proceso de citas, se distribuyeron un número de citas específicas de acuerdo con esta capacidad de atención. Entonces, hubo algunos comentarios que decían que el proyecto Venus no servía, que no había aforo. Les queremos explicar qué pasó. En primera instancia, pues se determinó un número específico para cada día. El aforo se liberaba en punto de las 9 de la mañana. Entonces, en este término, todos los participantes, todos los aspirantes ingresaban al proyecto Venus y en ese momento seleccionaban de manera muy, muy rápida estas citas. En realidad, no era que faltara aforo. En realidad es que la demanda de participantes es muy, muy alta aquí en el Estado de México. Tenemos muchos maestros interesados en obtener una plaza aquí en el Estado de México. Entonces, se debió en primera instancia a esta alta demanda, alta solicitud de registros aquí en el Estado de México. Y sí, se liberaban el aforo, se determinaban las citas que ustedes iban incluso contando ahí en el proceso de generación de cita y se marcaba cuántas de cuántas fueron tomadas. Entonces, justamente los primeros días, incluso ese aforo se agotaba en 30 minutos. Los otros días, incluso el último día, el sábado, se distribuyeron precisamente en varios horarios, 3,000 citas, que algunos maestros decían, oigan, no liberaron las 3,000. Claro que sí, en el primer horario, a las 9 se liberaron 1,600 citas. Y después, cada hora, cada hora pico, porque así lo manejamos, fueron liberándose en total 1,400 citas más. Entonces, fueron 3,000 en total. Pero, ¿qué creen? Esas citas de cada horario se terminaban en 2, 3 minutos. Decían algunos profesores, oye, pero ¿por qué se acaba si estaba dándole clic? Algunos profesores tenían problemas precisamente con el internet o tenían problemas porque estaban buscando un día, un horario que fuera el mejor. Entonces, en ese clic, cuando ya daban clic para seleccionar su cita, pues otro compañero tomaba de manera rápida esa cita. Entonces, la primer consideración era que a lo mejor el sistema no servía. Queremos decirle que el sistema sí estuvo saturándose. Sin embargo, sí estuvo funcionando. El tema del aforo, aparecía que el aforo ya había sido concluido, significaba que en esa media hora se habían agotado las citas que habían sido destinadas para todo el día. Así fue tan alta la demanda. Entonces, repito, el aforo no se liberó en un solo día o en una sola semana porque se hubiera incumplido lo referido en el acuerdo, que eran los 10 días que se requería que ustedes hicieran la cita. Eso en primera instancia. Entonces, nosotros estaremos haciendo la revisión tal cual se establece en la convocatoria del Estado de México. Si ustedes revisan esta convocatoria, se establece que solo se realizará el proceso de registro para los aspirantes que lograron obtener su cita o que generaron su cita. Queremos igual hacer un atento comunicado y hacer esta especificación para desmentir todos los rumores de que se va a hacer el registro sin cita. Repito, no se dejen engañar en las informaciones que de repente se están divulgando en redes sociales o en los grupos de WhatsApp o Telegram. Se está refiriendo que se va a dar atención en el Estado de México sin cita. Habrá otras entidades que incluso no hubo tanta demanda y que, bueno, a lo mejor incluso ni se concluyeron sus citas. Tendrían que ustedes que acercarse a otras entidades o acercarse a las convocatorias, a los contactos, para preguntar si sí lograron terminar su aforo. Eso nosotros lo desconocemos. Pero en el Estado de México no habrá atención para el registro de aspirantes que no tengan una cita. ¿Y por qué decimos esto? Hemos identificado que hay mucha información en redes que dicen que hay ciertos grupos donde se están vendiendo citas. ¿Eso realmente es falso o esa información de la venta de citas no va a derivar en nada? Porque nosotros estaremos revisando todas las condiciones de seguridad de su cita. Incluso algunos profesores decían, es que la plataforma me arrojó un error. Es mi nombre, pero no es mi cur. O es mi cur, pero no está mi nombre. Es un error. Seguramente tienen que ver con esas citas que han sido editadas y que a lo mejor se las han vendido. No se dejen engañar ni tampoco participen en esta actividad, por favor. Tampoco tenemos grupos de correo donde les estamos pidiendo documentos para hacerles una cita. Repito, nosotros en el Estado de México no estamos realizando estos procedimientos. Entonces, será muy importante que ustedes, pues les repito, no puedan ser parte de esta desinformación. Y además parte de estos procedimientos que no son legales. Queremos decirles que como parte de revisar que las citas sean correctas, estarán revisando cuatro datos bien importantes. Obviamente el nombre, la CURP, que sea la correcta y que corresponda a su CURP real. La identificación de ustedes para verificar que sea la persona. Y todas las citas tienen una fecha y hora. Y además eso debe cuadrar con la estadística o el reporte de citas que nosotros como entidad tenemos. Adicionalmente, hay una identificación digital que permite que no se duplique esa cita. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Nosotros estaremos revisando que todas las citas cumplen con la información requerida para validar su validez y que sea un documento real. Entonces, este es el primer documento. Será propiamente su cita. El siguiente documento tiene que ver con lo que se establece, ya decía yo, en la lista de la página 3 y 4 de la convocatoria o propiamente, pues ya en la cita que ustedes generaron. Ahí están las listas de los documentos. Son tal cual lo arroja su cita. El documento número 2 tiene que ver con su identificación oficial con fotografía. ¿Cuáles serán los documentos que estarán siendo considerados como identificación oficial con fotografía? Pues serán solamente 3. Será su INE, su pasaporte o su cédula profesional, para el caso de los que ya tengan esta cédula. Si no, tendrán que presentar su credencial INE o su pasaporte. Ojo, toda la lista de documentos la requerimos en original y copia, forzosamente. Como ya lo anunciaba nuestro coordinador estatal, estaremos haciendo el registro y verificación documental de manera presencial. Muchos maestros nos preguntan, oye, ¿a qué correo voy a cargar mis documentos? Así se hacía el año pasado. Este año la convocatoria establece que será presencial y también está ahí la dirección en la cual se tiene que presentar. La dirección también se encuentra en su cita. Ahí aparece en qué dirección, que será aquí en el municipio de Metepec. Entonces, esa es una condición importante. Repito, toda la documentación será en original y una copia. El siguiente documento será su clave única de registro de población. Aquí una pregunta muy recurrente, estimadas y estimados amigos maestros, es si utilizan la CUR verde, la viejita que teníamos nosotros en Micada, o la nueva. Queremos decirles que hay muchos casos de docentes que han tenido actualización de CUR. Entonces, les pedimos de favor que sea la última que descarguen del portal de registro civil. Entonces, será muy importante que ustedes puedan actualizar esa CUR en el portal de internet para que la descarguen, para que sea la última versión de su CUR y que tenga toda la validez incluso. Entonces, ese es un punto bastante relevante. Otra pregunta, y el siguiente, tiene que ver con el siguiente documento que se requiere, repito, en original y copia, es el acta de nacimiento. Ojo, ya de algún tiempo a la fecha ya no se requieren copias certificadas. Si el acta de nacimiento cumple con ser legible y que no tiene rayaduras, no está rota, no está manchada, y se ve completamente la información, pueden presentar cualquiera que sea legible, incluso que sea de algunos años. Entonces, de esa parte no se preocupen, no estamos requiriendo que forzosamente sea un acta de nacimiento certificada. Repito, solo que sea legible. El siguiente requisito tiene que ver con su título profesional o cédula profesional. Y hay una especificación para los egresados del proceso o del ciclo escolar 2020-2021 y los egresados del proceso 2021-2022. ¿Qué va a pasar con estos egresados? Habrá dos consideraciones. Obviamente, los egresados, tal vez del proceso 2021, todavía no tengan título, pero ya deben tener acta de examen. Entonces, si no tienen título o cédula, si son egresados del ciclo escolar 2020-2021, deberán de presentar su acta de examen en original y copia. ¿Ok? Y bueno, para los que egresan este ciclo escolar este año, pues van a presentar una constancia de estudios que emita su institución de egreso. Aplica para cualquier institución, sea normalista, UPN, centro de actualización del magisterio, escuela normal particular, universidad privada, universidad pública. Aplica para todas las instituciones de egreso que, bueno, obviamente oferten licenciaturas o carreras asociadas o que sean de perfil afín a educación. Entonces, repito, para los egresados de este año deberán de presentar esta constancia y esta constancia deberá de tener, obviamente, la carrera, deberá de indicar que están cursando el último semestre o el último ciclo escolar de la carrera. Y bueno, en algunas instituciones ahí mismo les ponen ya el promedio porque es un elemento multifactorial del que estaremos hablando para tener ya toda la información que se requiera. Entonces, ahí mismo muchas instituciones incluso ya anuncian la fecha en que será planeado o que será organizado o será proyectado la fecha de la celebración de su examen profesional de la cual se deriva propiamente la emisión de su acta de examen. Entonces, repito, se estarán pidiendo para todos los egresados ya del 2019-20 para atrás, todos deberán de tener título y cédula para los egresados del 2021 acta de examen y los que egresan en el 2021-20 su constancia de estudios. Así será como se estarán revisando esta documentación de acuerdo a el año o ciclo escolar de egreso. Y queremos igual decirles que algo muy importante es que estos documentos, sobre todo las constancias, solo se estarán recibiendo para el proceso de registro. Ya para el proceso de asignación de plazas, ya cuando se les convoca derivado de su lugar o el número del listado nominal de resultados, ahí ya estaremos requiriendo para los egresados de este ciclo escolar 2021-2022, ya se estará requiriendo su acta de examen profesional también. Ya no será aceptable una constancia de estudios. Vale la pena aclararlo porque es un dato muy importante y a veces ustedes creen que no les decimos con antelación que es requisito obligatorio para la contratación, tener al menos su acta de examen. Y bueno, para nuestros profesores participantes en el proceso de admisión, para obtener una plaza en educación secundaria o en algún nivel educativo para los servicios de segunda lengua o inglés, pues se requerirá certificado CENI. Una pregunta muy recurrente es si me aceptan la constancia de haber iniciado el trámite o si me aceptan la constancia del nivel. Se requiere el certificado. Es requisito indispensable. No se aceptará, repito, constancia de haber iniciado el trámite o de recepción de documentos de trámite, ni tampoco la constancia de obtener ese nivel. Y el nivel que se requiere es el CENI 12 al menos. Entonces, repito, se requiere el certificado. Todo es en original y copia, como ya se los había mencionado. Y bueno, para uno de los elementos multifactoriales se requerirá el certificado de estudios. Algunos le llaman también tira de materias o historial académico. Es muy importante que tenga promedio. Tenemos muchos certificados que paradójicamente solo tienen las calificaciones de todas las asignaturas, pero no tienen el promedio. Si fuera el caso, hay dos condiciones. Les solicitamos atentamente que puedan asistir con su institución y les emita precisamente un historial con promedio. Si ya tuvieran su certificado sin promedio, porque sí tenemos casos de docentes que llegan con su tira de materias, con todas las calificaciones, pero no tiene promedio. Entonces, esa será una condición muy importante. Y bueno, vamos al tema también para los elementos de ponderación de los elementos multifactoriales, pues las constancias de sus cursos. Este tema ha sido como un tema muy retomado en los últimos días. Primero, por el tema de la actualización de los cursos. Ya pueden ustedes verificar las actualizaciones propiamente en la página de la unidad del sistema, en la UCICAM. Entonces, ahí se agregaron algunos otros cursos. Entonces, considérenlos. Pero hay dos puntos importantes. De repente nos escriben los profes y nos mandan sus constancias. Profe, ¿este sí pasa o no pasa? Ojo, ustedes mismos los pueden verificar. ¿Dónde? Pues en este catálogo que ha sido publicado en la página de la unidad del sistema. ¿Qué debemos decotejar? Incluso nosotros como coordinación estatal les publicamos un link donde podían seleccionar el año, donde podían seleccionar la escuela y verificar si estaba en su, esa constancia o ese curso estaba en la lista para que fuera un poquito más rápida la consulta. Incluso también hay un archivo en Excel para que ustedes pudieran filtrarlo y hacer la búsqueda de manera más ágil. Pero, ¿qué condiciones van a determinar que se ha contado un curso o no? Hemos encontrado mucha información también de venta de constancias. Que cierta institución está ofertando constancias con el mismo nombre del curso que está en el catálogo. Pero para que sea aceptado, estimadas y estimados participantes, forzosamente deberán de cumplirse dos condiciones. Una, que obviamente sea el curso, el nombre del curso, pero además que la institución que emite la constancia y que dio el curso sea también la institución que se encuentra en el catálogo. Que sea la Universidad Pedagógica del Estado de México, que sea la Escuela Normal Rural de Puebla, que sea la Escuela Normal Superior de Coahuila, que sean esas instituciones las que emitieron esas constancias. Si ustedes presentan una constancia del curso que sí está en el catálogo, pero la emitió una institución privada o una institución que no está en el catálogo, no será considerada. Entonces, esa parte, por favor, hay que tenerla en cuenta, repito, la idea de integrar este catálogo fue precisamente disminuir la venta de las constancias. Entonces, esta condición se va a volver a verificar y obviamente se estarán verificando todas las condiciones o los datos de seguridad de cada una de las constancias. Entonces, esa parte es muy importante, repito. Ustedes pueden traer muchos cursos, pero si no son de la institución y además del nombre del curso que ustedes están señalando, no será considerado. Otra pregunta que nos han hecho mucho es que hay constancias que tienen un número de horas distinto al que ustedes pueden ver en el catálogo. Entonces, esa condición, repito, ahorita les vamos a explicar cuál es el protocolo y cómo se estarían integrando. Pero vamos a respetar estas dos condiciones de que sea la institución emisora de la constancia y que sea el curso. Y bueno, obviamente se estará considerando el número de horas que está en el catálogo. Esa es la condición y es la información oficial. Se estará respetando el número de horas que fue registrado por las instituciones de educación superior, las escuelas normales, los centros de actualización del magisterio, de cuántas horas tiene cada uno de los cursos. Entonces, esa parte ahorita que les expliquemos lo del protocolo, se van a dar cuenta que va a ser como automático. Vamos a buscar el curso y automáticamente se va a cargar el número de horas que corresponde a ese curso emitido por la institución, como les decía. Entonces, esa parte también vamos a tenerla súper, súper clara y no vayan a venir aquí con sus constancias y a decir que, bueno, no se las queremos valer, que no las queremos integrar. El tema de la integración de más cursos está en proceso y como lo ha anunciado la UCCAM, se estará actualizando. Pero lo que corresponde a esta actualización serán los cursos que han sido considerados precisamente para este periodo de este proceso de selección. Y bueno, el siguiente elemento multifactorial tiene que ver también con las hojas de servicios para amparar la experiencia en la función docente o el ejercicio de la práctica docente, como se menciona en el acuerdo. ¿Para quién está destinada esta hoja de servicios o esta documentación que acredite el ejercicio de la función docente? Pues está considerado este documento para todos aquellos egresados de instituciones públicas, de universidades o de escuelas normales particulares. Para el caso de los egresados de las escuelas normales públicas, para el caso de los egresados de las universidades pedagógicas nacionales y de los centros de actualización del magisterio de todo el país y de cualquier año de egreso, no necesariamente de este ciclo escolar 21-22, porque de repente teníamos esa duda. Si yo egresé en el 2005, ¿me van a considerar como egresado de la escuela normal? La respuesta es sí, porque eres egresado de esa institución, no importando si es este año o fue hace cinco años. Entonces, aplicar esa condición. Para esta población, para estos egresados de estas escuelas normales públicas, de universidades pedagógicas y centros de actualización del magisterio, automáticamente por ser egresados de estas instituciones, tendrán una ponderación de 10 puntos en la práctica de la función docente o la práctica educativa. Para el caso de egresados de otros años de esas instituciones públicas, si tienen más de 20 meses de función o práctica docente, corresponderá decidir si se quedan con sus 10 puntos automáticos que se otorga por ser egresados de estas instituciones o si tienen, no sé, tal vez 30 meses de práctica, podrían seleccionar mejor 30 meses que les daría una ponderación mayor a 10 puntos. Esa será una decisión de ustedes y también les estaremos orientando nosotros como responsables de las mesas de registro. Entonces, para esa condición es muy importante que ustedes puedan, pues sí, tener muy presente cuál es la condición. Para los que no sean egresados de estas instituciones, tendrán que acreditar a través de constancias o nombramientos o FUMS, para el caso de los subsistemas estatales, o FUMS, para los casos de los subsistemas federalizados. Estos documentos acreditarán los periodos en los que ustedes estuvieron laborando. Estos documentos forzadamente tendrán que tener una fecha de inicio, una fecha de término, para amparar ese periodo. Recuerden que el periodo mínimo es de un mes, y bueno, el máximo hasta 60 meses de práctica o ejercicio de la función docente. Obviamente estaremos verificando que tengan firmas, sellos, logos, para verificar la autenticidad de la documentación. Y bueno, el último de los documentos que aparecen en la lista tiene que ver con las constancias de participación en acciones de alfabetización impulsadas por el INEA. Ojo, solamente tendrán esta constancia, y esta sí suma a la experiencia en la práctica educativa, práctica docente, o el ejercicio de la práctica docente para egresados de las escuelas normales. Sí suma porque podrían tener una ponderación adicional por tener estas constancias de participación en acciones de alfabetización. Entonces, este no es para todos, no significa que todos la tengan, sino solo los que pudieron participar. Porque algunos compañeros dicen, ¿de dónde saco esa constancia? ¿Cómo tomo el curso? Ojo, esta no es de un curso, esta es de esas acciones o jornadas de alfabetización que impulsa el INEA. Entonces, por favor, solo aplica para ellos, y si no la realizaron, no tendrían dónde gestionar que se les emitiera esta constancia. Pues, ahora, ya que hablamos de estos documentos, antes de pasar a las preguntas, que les pido de favor que las vayamos anotando y las vayamos subiendo aquí al chat para que ahorita las podamos dialogar. Antes de pasar a esa sesión de preguntas, ya que analizamos o que ya describimos o que especificamos qué documentación podrían presentar, vamos a hablar un poco del protocolo. ¿Cómo vamos a hacer el proceso para recibirlos y realizar de manera oportuna este proceso de registro y verificación documental? Pues, iniciaremos, primeramente, va a constar de cuatro, cuatro etapas, este proceso de registro aquí con nosotros en el Estado de México. El primero de ellos tiene que ver con la recepción y sala de espera. Automáticamente, en cuanto ustedes lleguen, se les estará recibiendo para que tomen asiento y puedan ir ordenando su documentación. Es muy importante mencionarles, queridas y queridos compañeros, que se atenderá única y exclusivamente en el horario de su cita. Es decir, si ustedes seleccionaron a las 11 de la mañana, así lleguen acá a la ciudad de Metepec a las 8 de la mañana, serán atendidos hasta el horario de su cita. Pueden aquí, alrededor de las instalaciones, hay algunos establecimientos donde pueden comer, donde pueden esperar, o si su decisión es esperar, pues les estaremos ofertando una silla para que esperen su turno de acuerdo con el horario de su cita. Recuerden que la capacidad de atención, el aforo estaba destinado precisamente con la organización de estas citas en los 19 días que está destinada la verificación y registro documental. Entonces, esa parte es muy importante. Si ustedes llegan antes, obviamente les vamos a dar acceso hasta el momento en el que sea su cita. Esa información, por favor, tómenla, tómenla en cuenta y obviamente solo se atenderá a los docentes que tengan cita. El siguiente, la siguiente actividad, la siguiente etapa, tiene que ver con el cotejo de la documentación. Siguiente tip. La documentación, ¿cómo la van a ordenar? La van a ordenar de acuerdo a esa lista de la página 3 o 4 de la convocatoria o la lista que les arrojó de su cita. En ese orden, así es como lo estaremos revisando. Entonces, nuevamente estaremos verificando nosotros como servidores públicos que estén los documentos en ese orden y adicionalmente estaremos verificando la autenticidad de los documentos. Verificar que las constancias de los cursos, las constancias de estudio, el título, la cédula, todo lo que se les está pidiendo, tenga las condiciones de legalidad y que estaremos verificando que todo esté en orden. Sobre todo, otra condición, compañeros, estaremos verificando que el tipo de valoración que ustedes seleccionaron en su cita sea correspondiente con el perfil. Esa parte es bastante, bastante importante. Recuerden que ya habíamos hablado de estos temas que para el proceso de admisión solo se estarán considerando licenciaturas y esa será el referente para el perfil deseado y requerido en la convocatoria. Para educación preescolar, solo se estarán requiriendo licenciados en educación preescolar, licenciados en preescolar indígena, de acuerdo como está en la convocatoria. Entonces, si alguien presenta una maestría en educación para preescolar, recuerden que no será posible su participación porque el perfil se establece en la convocatoria y está también ya en este catálogo. Entonces, esa parte también será muy, muy importante. Sí podríamos cambiar el tipo de valoración. Si ustedes, no sé, se registraron por error en educación preescolar, pero su perfil de su carrera de licenciatura es pedagogía y es aceptada para educación primaria. Entonces, ustedes de entrada pueden levantar la mano y decir, oigan, yo necesito hacer mi cambio en mi tipo de valoración, cometí un error, una inconsistencia, o solicito que me apoyen a hacer el cambio. Y también nosotros como servidores públicos estaremos revisando eso. Entonces, si ustedes a lo mejor no lo han percatado, que les pedimos que lo hagan, que revisen nuevamente el catálogo de perfiles profesionales para cada nivel educativo o servicio para verificar que su cita esté correcta. Otra condición importante, algunos profesores dicen, híjole, es que yo quería ser para el Estado de México, pero seleccione Ciudad de México. Híjole, tendría que hacer el registro en Ciudad de México debido a que la foro aquí en el Estado ya está ocupado y está completamente lleno. Entonces, esa será otra condición importante que ustedes vale la pena que tengan ahí prevista. En este proceso de cotejo de documentación, mis compañeros estarán llenando un checklist de que cumple o no cumple con todas las especificaciones. Si cumple con todo, estaremos iniciando el proceso de registro en el sistema. El sistema es el que ha determinado la unidad del sistema para que todas las autoridades educativas de todos los estados podamos desarrollar este importante proceso. ¿Y cómo inicia este proceso? Pues inicia con el dato importante para todo el proceso, SUCURP. Entonces, con SUCURP, estaremos iniciando el primero de los cuatro pasos del proceso de registro y verificación documental. Al principio, pues va a presentarnos el sistema, la bienvenida. Nosotros tendremos que teclear SUCURP. Por eso les decía que sea la CURP actualizada y la CURP que está en su cita para que precisamente tenga toda la validez. En este apartado, estamos considerando que ustedes tengan la revisión de sus datos personales completamente verificados, que son correctos. Y queremos decirles algo. Entren a su proyecto Venus y verifiquen que tengan sus dos correos y sus dos teléfonos. Porque para nosotros es muy importante tener esos cuatro opciones para podernos comunicar con ustedes al momento de la asignación de plaza. Entonces, por favor, anótenle. Todos, todos vayan a verificar a su proyecto Venus que cumplan con dos correos y dos teléfonos. Ojo, estos dos teléfonos y dos correos tienen que ser de ustedes para empezar, que estén correctos. Porque si le falta un número, obviamente no vamos a podernos comunicar con ustedes o nos va a contestar otra persona y nos va a decir que no los conoce. Y si nada más tienen, a lo mejor ustedes, un teléfono celular y no tienen de casa, pues que anoten otro teléfono de alguien que sea de su confianza, de un familiar. De repente no les sugerimos que sea de su pareja o de su novio porque de repente en el transcurso de todo el proceso resulta que a lo mejor ya tuvieron diferencias y la relación se termina y cuando nosotros queremos convocarles, les hablamos, oiga, a favor de comunicarme con la profesora Mariana. No, no la conozco, pero es el ex. Entonces, no nos contesta. Entonces, es muy importante que ustedes pongan los teléfonos y correos electrónicos de ustedes. Si tienen necesidad de crear otro correo electrónico, háganlo y revisen los dos cuando sea el periodo de asignación de plazas. Y para el tema de los teléfonos, pues el suyo. No les pido que contraten otro plan ni que tengan otro teléfono, sino que puedan registrar el de algún familiar de confianza que pueda pasarles el recado de que los andamos buscando para el proceso de asignación. ¿Por qué les digo que vayamos a hacerlo ahorita? Porque al momento nosotros estaremos verificando que no falten estos datos y si faltan, los van a tener que llenar al momento y eso va a retrasar la atención que les podamos dar y la atención de los que tienen un horario posterior a ustedes. Entonces, nuestra intención es agilizarlo demasiado, que los tiempos destinados para la atención de cada uno de ustedes sean los óptimos. Entonces, ya que tengamos ubicados que sí están actualizados sus datos, que su CUR, sus nombres están correctos, que tienen sus dos teléfonos y sus dos correos electrónicos, nos va a pedir otra importante información. si tienen alguna condición particular, es decir, ¿cuáles son consideradas condiciones particulares? Sobre todo, la debilidad visual. Y esa debilidad visual no tiene que ver con que usemos lentes, porque, por ejemplo, yo uso lentes, pero son para, no sé, ver de lejos, porque yo sí veo de cerca. Entonces, esa condición que ustedes tengan de usar lentes no significa que tengamos que poner una consideración particular de debilidad visual. En realidad, la debilidad visual es cuando las personas realmente casi no ven o tienen muy, muy poca visibilidad. ¿Y para qué requerimos esta condición? Pues para ver si tenemos que poner un aplicador que esté leyendo o que esté, si es una persona que no oye, pues alguien que le esté utilizando el lenguaje de señas. Entonces, son consideraciones para los participantes. En otras ocasiones, también se consideraba tener alguna discapacidad. o alguna limitación motriz. Esto para el tema, si fuera en una sede física, pues para el desplazamiento o la ubicación de esta persona en un aula o en un salón que pues no representara estar subiendo escaleras o estar desplazándose una larga distancia. Entonces, esa consideración es particular por favor de ser como muy responsables en estarla llenando. Y bueno, mis compañeros, si ustedes no la llenaron al momento de su cita o en su proyecto Venus como parte de sus datos generales y no la han llenado, mis compañeros estarán ahí verificando que sea ninguna precisamente esa condición. Si ustedes sí tuvieran alguna condición particular, tendrán que entrar al proyecto Venus porque ahí es donde actualizan sus datos. Tendrán que entrar a actualizar, ¿sabes qué? Yo sí tengo habilidad visual. Entonces, lo tendremos que anotar porque, repito, representa tener un apoyo en la aplicación. Pero igual, también es importante. Si ustedes no tienen una limitada visión, entonces, pues, no es necesario que pongan que sí tienen esa particularidad. Entonces, por favor, seamos responsables. Una vez que llenemos y que verifiquemos esa documentación, vamos a la parte primera de este proceso de registro y donde les estaremos pidiendo nuevamente la documentación. El primer filtro o la primera revisión va en el cotejo y verificación de los documentos. En el registro, nuevamente, mis compañeros responsables de la mesa de registro, estaremos nuevamente verificando otra vez documento por documento y estar capturando los datos precisamente en el sistema y si no fuera un tema de captura, tendríamos que estar verificando si cumple o no cumple con ese requisito o con ese elemento multifactorial. Entonces, en este momento, como les decía que si tuvieran ustedes algún caso de que se registraron por error en preescolar, pero en realidad ustedes querían para primaria, ahí es donde tendremos que hacer el cambio del tipo de valoración. Entonces, literal, cuando empecemos a atenderlo, mis compañeros le darán bienvenida, les invitarán que tomen asiento y empezaremos a ingresar al sistema. En ese momento, pueden decirle a mano, antes de todo, yo quiero decirle que necesito cambio de tipo de valoración. Y si usted no se ha dado cuenta, mis compañeros estarán revisando precisamente para verificar que todo esté en orden. Si su tipo de valoración está correcto, pues entonces estaremos ya verificando la primer parte de este proceso, que tendrá que ver para qué tipo de función aspiran. En la convocatoria se establecen dos tipos de funciones para admisión en educación básica. Uno para la función docente y otro para la función técnico docente. Entonces, ustedes deben de tener claro de acuerdo con la convocatoria si es una función docente o técnico docente. Y desde ahí estaremos revisando. Posteriormente, ¿a qué nivel educativo aspira? Ajá, aquí estaremos haciendo precisamente la verificación si es correcto el tipo de valoración o no. Y entonces, ahí podríamos estar cambiando el tipo de valoración o el nivel o el servicio. Obviamente, este tipo de valoración o nivel educativo en el que ustedes van a participar tendrá que ver, obviamente, con el perfil o la carrera que se estableció para cada nivel educativo. Entonces, esa parte la estaremos revisando muy, muy detalladamente. Posteriormente, seleccionar la modalidad. Solamente existe una modalidad que es la modalidad indígena o también la modalidad regular. Los servicios que no son de educación indígena pues serán precisamente un servicio o modalidad regular. Primaria regular, preescolar regular, secundaria regular o primaria indígena, preescolar indígena. Entonces, eso es lo que estaremos anotando. ¿Y por qué se los estamos diciendo? Para que ustedes vayan sabiendo ya de primera mano en primera instancia cómo se estará haciendo el proceso de registro. Y bueno, ya después viene seleccionar el tipo de valoración. Una vez que ustedes precisamente ya pues integraron la primera información de la que hemos estado hablando, se va a desplegar el tipo de valoración que estaremos realizando. Si va a ser, por ejemplo, quedaría admisión, educación básica, docente, educación primaria. Y entonces, seleccionamos porque corresponde a la modalidad, al servicio y al nivel educativo y a la función por la que aspiro que es docente. Entonces, ya que está mi tipo de valoración correcto, vamos nosotros a continuar con el proceso dando a sacar y después estaremos ya cotejando y revisando que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos. El primer requisito es si ustedes cuentan con el grado académico de licenciatura. Repito, no estaremos considerando ni maestrías ni doctorados y será el perfil, el nombre de la carrera el que estaremos verificando que cumpla. Entonces, nosotros vamos a verificar que sí cumpla con el título o el grado de licenciatura. Si no lo cumple, entonces, de ahí de entrada estaríamos haciendo el rechazo o el no cumplimiento de los requisitos para poder participar y ustedes saben que los requisitos son obligatorios. Cualquier persona que no los cumpla no podrá continuar ni avanzar en el proceso, incluso si ya tiene sitio. ¿Vale? El siguiente dato es de qué institución egresar. Entonces, ahí estará anotado si es una escuela normal, una UPN, un centro de actualización o si es otra institución. Posteriormente, se estará seleccionando el tipo de sostenimiento, si es público o es particular. Si el perfil afín está afín al área de conocimiento, al nivel o servicio educativo al que aspira. Aquí estaremos revisando y también les pedimos a ustedes que revisen para verificar si les aplica un cambio de nivel para el proceso de admisión. Estaremos revisando con el catálogo que se emitió de los perfiles que está, ustedes lo pueden checar ahí en el apartado de convocatorias, abajo de la convocatoria del Estado de México dice catálogo de perfiles y ahí ustedes lo pueden descargar y pueden verificar que esté correcto. Entonces, será, repito, indispensable para poder continuar con el proceso de registro que el perfil, llámese carrera o licenciatura, es la que está anotada en este catálogo, al igual que los cursos. Si no está su carrera en ese catálogo, no podrá continuar con el proceso de registro. Después, estaremos verificando una parte muy importante y que necesitamos que ustedes sean honestos. Tendremos que seleccionar y ustedes tendrán que decir que no están ocupando y están confirmando que no están ocupando una plaza docente o técnico docente de dirección o de supervisión con nombramiento definitivo en el mismo nivel educativo en el que desean participar. Recuerden que si es su voluntad y su perfil se los permite y además hay compatibilidad de horario y de plaza, pueden aspirar a tener una doble plaza, sí, pero en un nivel educativo distinto al que tienen un nombramiento definitivo. Eso vale la pena que sí lo tengamos bastante, bastante claro porque ustedes ahí estarán ratificando, confirmando que no cuentan. Adicionalmente nosotros estaremos revisando con base precisamente a nuestras bases de datos de los subsistemas estatal y federalizado. Si se cumple con todo esto pues daremos avanzar. Si no se cumple con alguno de estos requisitos que son obligatorios pues entonces estaremos emitiendo una constancia o una carta de no cumplimiento. si ustedes sí cumplen con esta con todos los requisitos pues daremos avanzar y entonces estaremos pasando a la siguiente etapa. Esto corresponde a la revisión de los requisitos y ahora iremos a los elementos multifactoriales. Como lo mencionábamos hace un rato ustedes van a llevar esa documentación que acredite que cumplen con esos elementos multifactoriales. Ahora bien, nosotros estaremos revisando precisamente si su licenciatura y derivado de la carrera e institución donde egresaron pues si es una institución que sea formadora de docentes y que esa carrera corresponda a formación docente pedagógica. Los que tengan esta puntuación solo serán los egresados de las escuelas normales públicas de todo el país, las universidades pedagógicas de todo el país y los centros de actualización del magisterio de todo el país. Y recuerden que si hay egresados de otras instituciones también tienen una ponderación pero será de 10 puntos si tienen una formación docente pedagógica pero son egresados de instituciones de otras instituciones distintas a las que mencionábamos al principio. Y posteriormente van a nosotros estaremos registrando o seleccionando su promedio que es un elemento multifactorial. Si ustedes repito tienen la tira de materia si tienen este certificado con sus puntuaciones o sus calificaciones de cada asignatura pero no tiene promedio por favor soliciten un historial con promedio y si no estaremos nosotros ya verificando manualmente ese promedio pero repito eso tendrá que retrasarnos un poquito el proceso pero bueno lo estaremos haciendo si es necesario. y bueno ahí se estará considerando incluso también lo que los tipos de dictámenes que se emiten de Ceneval recuerden que si alguien obtuvo una licenciatura por Ceneval no obtiene una puntuación numérica sino tiene un nivel de desempeño o de logro en esa valoración también se estará considerando. También habrá los casos donde ustedes no presenten certificado o no presenten ningún documento de historial. recuerden que los elementos multifactoriales no son obligatorios si los presentan tienen puntuaciones y no los presentan obviamente esas ponderaciones no las estarían obteniendo. Entonces si alguien no presenta un certificado con promedio o no presenta un historial del promedio entonces le estaremos otorgando que no presentan ninguna documentación y esa ponderación pues no la tendrán. Entonces por favor es importante que ustedes cuenten con esa puntuación recuerden que a veces la diferencia entre un número de ordenamiento y otro es una puntuación muy muy pequeña entonces vale la pena que puedan sumar el mayor número de puntos para que se posicionen en los primeros lugares de las listas ordenadas. Y bueno después vendrán los cursos estaremos si ustedes presentan cursos y traen sus constancias estaremos buscando cada uno de los cursos y como les decía hace un rato estará buscando por institución y por nombre del curso y automáticamente el sistema va a reflejar de acuerdo a cuántas constancias cuántas horas corresponden a cada curso y en total todas sus constancias cuántas horas suman entonces esta parte no la estaremos capturando será automático de acuerdo con ese catálogo por eso les decía que si era un curso que no estaba en el catálogo no se puede localizar en el sistema y por lo tanto no lo podemos agregar ni sumar no tendremos la oportunidad de agregar cursos ni instituciones porque también de repente decían tú lleva tu constancia y ahí te le agregan ojo no tenemos esa facultad bien pues posteriormente será el próximo elemento multifactorial el que tengamos que integrar a este proceso de registro y tiene que ver con la práctica para la docencia que se divide precisamente en dos en los docentes que son egresados de escuelas normales públicas de universidades pedagógicas y centros de actualización del magisterio que son egresados pues de este o de otros años porque será como una duda muy recurrente de que bueno solo se consideran egresados los de este año o los de antes ya lo habíamos aclarado hace un rato son todos de toda la historia de las escuelas que se han egresados de estas instituciones y bueno los egresados de estas instituciones por el solo hecho de serlo van a tener una ponderación de 10 puntos que equivale a 20 meses para el caso de los maestros que hayan egresado no sé hace 10 años y que por distintas razones no han accedido a un nombramiento definitivo o que aspiran a una segunda plaza porque su licenciatura se los permite entonces tendrían que amparar la experiencia en el nivel si alguien está trabajando por ejemplo en preescolar con nombramiento definitivo y tiene la licenciatura en pedagogía y decide participar este año para educación primaria no le serán contados sus años de servicio en preescolar si ha tenido interinatos en educación primaria mayores a un mes si se le podrán contar esos meses o esos años si fuera el caso en educación primaria ojo solo se podrá cuantificar esa experiencia docente en el nivel en el que aspira si ustedes tienen experiencia en otro nivel distinto o incluso en media superior en superior no será considerado para educación básica y en específico para ese nivel educativo ok entonces eso vale la pena pues considerarlo y además hay otra condición importante si ustedes son egresados de escuelas normales y tienen esos 10 puntos automáticos pero tienen más de 20 meses es decir tienen 60 meses pues tendrán que decidir entre sus 10 puntos del automático o la máxima ponderación de 60 meses obviamente que se experiencia en ese nivel educativo en el que aspira y que no tenga nombramiento de base en ese mismo nivel en el que aspira entonces en ese momento ahí se le podría sería pues conveniente que tomara la experiencia de los 60 meses y que dejara este tema de que el puntaje automático entonces en el sistema estaremos seleccionando el ejercicio de la docencia no la práctica de la docencia que será el automático para los egresados de estas instituciones de escuelas normales públicas UPN y centros de actualización del magisterio y bueno una vez que ya hayamos requisitado toda esta información les estaremos emitiendo un documento el más importante que a ustedes les va a dar certeza de que el proceso ya finalizó y que todo está en orden les estaremos emitiendo precisamente una ficha de registro o un acta de registro la estaremos imprimiendo primero antes de finalizar todo el proceso para que ustedes la revisen les pedimos de favor que tengan toda la calma toda la atención para revisar dato por dato desde sus teléfonos correos electrónicos que el tipo de valoración esté correcto que los cursos si el número de horas que ustedes presentaron sea el correcto que son 200 horas y no 220 horas condiciones de todos los datos registrados tanto de los requisitos como de los elementos multifactoriales para que todo todo esté en orden entonces nosotros estaremos haciendo ya algún tema de verificación para que esté todo correcto y una vez que ustedes nos digan que está todo correcto les vamos a pedir ahí que nos anoten que han revisado cada uno de los datos y que ratifican que todo está correcto y que aceptan que los datos están asentados de manera eficiente van a poner su nombre y su firma para avalar que si está correcto todo y bueno nosotros les estaremos entregando un folder para la integración de su expediente y ahí se les estarán entregando dos impresiones de esta ficha de registro una para nuestro expediente y otra para ustedes como comprobante de que han finalizado el proceso de registro y que están listos para avanzar en las siguientes etapas del proceso de admisión y bueno la última etapa tiene que ver con este expediente la última etapa tiene que ver con la formalización así le llamamos nosotros en nuestro protocolo de organización en la formalización ustedes llevan su folder con todo su expediente con sus documentos que detallan los requisitos los elementos multifactoriales y la ficha donde estará primero su ficha y como amparando de que todo está correcto y la estaremos entregando en un área que se llama formalización donde ahí se finaliza precisamente el periodo y ya nosotros resguardamos su expediente entonces recuerden que así es como se hace o estamos haciendo nosotros proyectando realizar el proceso de registro y bueno una vez que se haya realizado el registro recuerden que hay dos requisitos fundamentales posteriores al registro que son la elaboración o desarrollar el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana que inicia el 4 de abril así como el curso de habilidades digitales esos dos cursos también son obligatorios y aun cuando ustedes tuvieran ya su ficha de registro de no presentar estos dos cursos pues ustedes ya no podrían continuar en las siguientes etapas del proceso de admisión que tendrían que ver con tener el espacio para el instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes así una vez descritos cuáles son los documentos que se requieren cuáles pueden presentar y cómo estaríamos organizados para atenderlos pues ahora sí pasamos a la parte más importante de toda esta actividad que tiene que ver con conocer cuáles siguen siendo sus dudas les pedimos igualmente a las personas que se acaban de conectar que bueno una vez que finalice esa transmisión ustedes podrán verla de principio a fin y además les pedimos que las difundan con todos los participantes o interesados en participar en este proceso de admisión aquí en el Estado de México bien vamos a ver cuáles son sus dudas dice hola maestro la constancia de servicio ¿quién la debe emitir? director, supervisor o nivel cualquiera de esas autoridades usted se puede acercar con ella o repito si usted tiene su FUM su FUP su nombramiento con ese documento nosotros le podemos recibir y no requeriría una constancia entonces con esos documentos nosotros podemos amparar además de que estaremos revisando los datos de la nómina y estaremos verificando de qué periodo a qué periodo usted estuvo activa y que bueno que tiene que ver precisamente con esta documentación ¿por qué requerimos hacer esa verificación? porque a veces ustedes obtienen un nombramiento tal vez por seis meses pero dadas las condiciones en las que se desarrolla su empleo deciden renunciar y a lo mejor de ese nombramiento de seis meses solo estuvieron tres meses en la función estaremos verificando que ustedes hayan cumplido con todo el periodo de su nombramiento entonces esa parte la estaremos realizando también nosotros y ustedes deberán de acreditar un documento que avale y que formalice esa experiencia los cursos de habilidades de los procesos anteriores se tomarán en cuenta para este proceso miren ustedes pues ya tienen experiencia recuerden que es recomendable que ustedes puedan volver a realizar este proceso precisamente para que puedan integrar la información o las adecuaciones que se han realizado estos cursos y sobre todo que les sirva como primera referencia de preparación para el instrumento de conocimientos y aptitudes docentes mi pregunta es ¿se necesita constancia de experiencia o basta con el FUB? lo mencionábamos basta con FUB si son federalizados con nombramiento y nosotros estaremos igualmente verificando que la información de su nombramiento de su FUB o de su FUM corresponda a nuestros registros y bases de datos tengo una duda no tengo experiencia solo el año de servicio social y prácticas esas me las aceptarán si tú eres una egresada de una escuela normal lo tendrás en automático si eres un egresado de otra institución requerirás las constancias ¿vale? de experiencia docente una pregunta estoy en una plaza temporal pero tengo que hacer nuevamente el examen de admisión ¿en el nombramiento es suficiente para comprobar mi experiencia? sí ya lo mencionábamos más dice ya que supervisión dice que no hace alguna carta no se preocupe podrá acreditarlo solo con su nombramiento y nosotros estaremos revisando recuerden para los compañeros del proceso que está vigente todavía y que finaliza su número de ordenamiento el 31 de mayo si están todavía en una vacante temporal pues en breve si hubiera vacantes reporte de vacantes por los niveles educativos estaremos haciendo el cambio de una vacante temporal por una definitiva entonces sigan atentos a nuestras convocatorias es muy importante que estén al pendiente de su teléfono de su correo electrónico porque a veces no lo ven a tiempo y recuerden que hay una disposición que dice que de no presentarse al evento público pasarán al final de la lista ordenada entonces las personas que a lo mejor lo ven tarde y bueno ven a las 7 de la mañana el correo y les toca a las 2 pues vienen y se presentan y como todo es presencial ya se realiza el proceso de manera correcta y hacen el procedimiento de tomar su vacante definitiva entonces es muy importante que sigan revisando los correos y los teléfonos de repente nos dicen es que me lo mandaste la primera vez a tal correo y ahora lo mandaste al otro correo y pues ¿por qué no me lo mandaste al primero? recuerden que por eso se requieren 2 y es importante que revisen los 2 a veces el propio sistema es una automatización se ponen los 2 datos que ustedes nos proporcionaron al momento del registro y es como se mandan los correos es definitivo que estarán revisando o tendrán que revisar los 2 correos que ustedes nos proporcionaron entonces por favor por favor sigan revisando estos medios de contacto realicí realicé la cita en el momento de piloto pero después ya no me dejó registrarme me decía que ya tenía registro me presento con esa cita o no tengo cita en realidad no tiene cita precisamente el pilotaje era eso era realizar pues de manera anticipada la experiencia de cómo se realiza la cita desde inicio hasta fin entonces no no esto significa que no tienes una cita ¿cómo puedo comprobar mi experiencia si el supervisor no me quiere expedir la constancia? ya lo decíamos con tu cumbramiento tu fum tu fum ¿cuántos juegos de copias tendremos que llevar? uno hay profes que traen hasta cinco entonces lo dicen mejor nos prevenimos pero bueno con una es suficiente dice si me falta identificación ahí por ejemplo si tuviera una identificación que no es vigente pudiera presentarla y a veces nos presentan el comprobante de que ya está en trámite y que además tiene relación con su cur entonces sí es muy importante que presenten una identificación con fotografía porque necesitamos verificar que así sea la persona los que tenemos título o cédula electrónica que entregaremos como original esa en realidad estarán imprimiendo ese documento tienen algunos algunas firmas digitales entonces esas las estaremos verificando obviamente y no no es necesario traer otro documento porque en efecto los títulos anteriores pues traen sellos traen firmas traen la foto los nuevos ya no traen esa condición su original sería la impresión y nosotros nos quedamos con una copia de esa impresión entonces no se preocupen dice mi título profesional trae una curva antigua ¿hay algún problema? por eso les decíamos justo por este caso les decíamos al principio que descarguen la última actualización de su curva porque ahí aparece en la parte superior si tienen cambio o si tuvieron cambio o relación con otras dos curvas y si ahí aparece la curva que tú tenías anteriormente te lo estaríamos considerando como bueno porque esa página oficial o ese documento oficial refiere que está vinculada con otra curva entonces no te no te no te preocupes y entonces estaremos aceptándote esa curva pero es importante que nos traigas la última impresión de esa consulta si solo tengo título y no cédula será aceptable para educación básica es título o cédula si quieren participar en media superior ahí si es título y cédula los dos documentos pero para básica no es o el título o la cédula y para el caso de los que egresaron en el ciclo escolar 2021 ya les habíamos comentado que es su acta de examen en mi historial no viene promedio pero me dieron un diploma donde indica el promedio ese me sirve tráigase los dos vale para que nosotros podamos verificar el historial y volver a hacer la suma y verificar que el otro documento realmente esté correcto historial con promedio o puede ser constancia con promedio también puede ser constancia por promedio recuerden que puede ser un documento que acredite el promedio y que obviamente cuente con los elementos de seguridad como los logos las firmas los sellos correspondientes qué antigüedad deben tener los cursos es una buena pregunta que omití decir que sí lo tenía anotado en el guión lo omití serán aceptadas todas las constancias del 14 de febrero de 2019 a la fecha de esa fecha para acá entonces serán consideradas las fechas de emisión de esas constancias entonces así tendrán que estar todas las fechas de emisión de su constancia de esa fecha para acá soy normalista y también estoy cubriendo interinatos las hojas de presentación y nombramientos me pueden servir como experiencia laboral sí y aquí era lo que les decíamos hace un momento tú tendrás que decidir por ejemplo si tienes no sé cinco meses de experiencia te conviene más considerar tus diez puntos por ser regresada de escuela normal como práctica docente o práctica de la docencia pero si tú tuvieras treinta meses de interinatos acumulados otra pregunta es si tienen que ser ininterrumpidos esos interinatos o esos nombramientos la respuesta es no son acumulables puedes juntar dos meses después cubriste tres meses después cubriste una incapacidad de otro mes después cubriste alguien que estuvo otros tres meses y con todos esos interinatos juntas no sé 20 meses entonces para ese caso si tienes 20 meses y eres regresado de una escuela normal considera la misma ponderación 20 meses es igual a los 10 puntos que te dan por ser regresada de escuela normal si tienes más de 20 meses de experiencia te conviene decir no gracias no quiero la ponderación de los 10 puntos de la práctica docente me voy a la ponderación del ejercicio docente es decir de los que tienen ya interinatos y experiencia docente eso ustedes pónganse también muy muy atentos para que podamos hacer la diferencia de acuerdo a lo que más les convenga mi certificado no tiene promedio mi cita es el martes que hago si mi escuela no me lo entrega para el martes pues si no te lo entrega nosotros estaremos haciendo a mano el este el promedio y bueno tú estarás verificando que estén las puntuaciones pero queremos que sea un promedio oficial por eso es prioritario que tengan el documento ojo quien no tenga certificado y que y que no le expidió ni certificado que está en trámite o cualquier condición que no le quiso expedir historial ni constancia de promedio si no tiene nada algunos maestros traen sus boletas de calificaciones o traen sus boletas del cuatrimestre del semestre ojo eso si no lo vamos a poder hacer o sea solamente estaremos haciendo la suma manual de las calificaciones del certificado pero no estaremos sumando las calificaciones de sus asignaturas ni de sus boletas ahí en esos casos donde no presenten ni constancia de promedio ni historial de promedio o que no presenten su certificado les pondremos que no presentó ningún documento ok entonces esa sí será una condición importante que ustedes prevean que se presenten con algún documento mi CURP es impreso de la página de RENAPO está bien si hace rato dije registro civil una disculpita es RENAPO la CURP se descarga en RENAPO entonces de ahí es donde la tienen que descargar pero si les pedimos que sea su última 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 actualización descarguenla al día de hoy va a ser la última y si tuvieron repito cambio de alguna CURP por alguna homonimia o otra condición aparece ahí en la parte superior que está asociada esa CURP a otros cambios de otras CURP o de otra CURP los cursos ya se tienen que llevar el día de la entrega de los documentos sí ojo también es otra pregunta que nos hacen mucho estoy cursando el curso y a mí me toca el miércoles y termino el curso el lunes de la siguiente semana ¿me cuenta o no me cuenta? ¿cuál sería la respuesta? no porque se requiere la constancia de haber concluido y obviamente que ese curso esté dentro del catálogo ¿va? siguiente pregunta mi cédula está en trámite y solo tengo copias de mis papeles título certificado terminal los originales no me los han entregado ojo requerimos forzosamente original y copia como lo hemos mencionado no podríamos cotejar y verificar la autenticidad de un documento en copias entonces necesitamos el original acércate a tu institución y ojalá que te lo entregue a tiempo para que te presentes a tu cita con original y copia ¿qué pasa si no tengo original el certificado? requerimos original si no tienes el original acércate a tu institución y que te emita una constancia ¿va? para que podamos este pues tener un documento oficial que no sea copia ¿podría decirnos cómo debe ser expedida la constancia laboral? como decíamos si le emiten una constancia además de que tenga FUNFU o el nombramiento tendría que tener la fecha de inicio y término de su actividad en la docencia que tenga la escuela que nivel que asignaturas en el caso de secundaria cuántas horas y obviamente que esté firmada por el director de la institución con el sello y la firma correspondiente siguiente con el nombramiento es suficiente ya decíamos que sí para quienes estamos en octavo podremos entregar historial académico o debe ser constancia de estudios cualquiera de las dos puede ser que en tu constancia los egresados de este año les pongan la carrera que cursan el día en que van a celebrar su examen profesional y también el promedio que llevan a la fecha ojo ahí será el promedio a la fecha eso será la ponderación las calificaciones que tengan posteriores al registro esas serán ya para su historial y para su certificado final pero ahorita se estaría contando el promedio que han acumulado hasta el día de hoy entonces esa sería otra condición previo a asistir a METEPEC no hay que subir nada lo decíamos hay muchos estados que lo van a hacer en línea entonces por eso le decíamos que a veces los grupos les informan un poquito porque muchos estados si lo van a hacer en línea y van a establecer protocolos que les han funcionado mucho y que son óptimos considerando el número de aspirantes pero en el estado de México va a ser presencial no tienen que subir absolutamente ningún documento por eso también decíamos que tampoco les estamos pidiendo alguna otra documentación en electrónico nada 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 la documentación para el registro será nada más esta que hemos mencionado y todo será entregado en original y una copia el acta de nacimiento debe ser reciente ya decíamos que con que sea elegible es más que suficiente esa es la única condición en la convocatoria pide el certificado con dos decimales es necesario o con que tenga un decimal si es necesario que tenga dos decimales pero si tienen uno pues estará registrado ese y podríamos hacer la verificación del segundo decimal pero si ustedes quieren tener el segundo decimal porque a veces ese segundo decimal determina entre una posición y otra pues les recomendamos que lo traigan la constancia de INEA solo son para los que se dieron su servicio o sea solo son para quien haya participado ojo porque a veces también la constancia de INEA era parte del servicio social si tú cuentas con ella la presentas no repito no es algo que tengan todos solo los que participaron en esas actividades soy egresada de la UPN puedo entregar una constancia en donde dice que mi título está en proceso ya que mi acta de examen me la recogieron justamente para tramitar mi título requerimos el original y copia de tu acta de examen acércate con tu institución para que te la permita mientras realizas el proceso de registro por favor si en mi hoja de citas está mal mi valoración ya no me dejará cambiar cómo puedo cambiar sí de hecho tú tienes que decir al responsable necesito cambio de mi tipo de valoración es muy importante que todos podamos sumar en verificar esto nosotros lo estaremos haciendo pero tú también si ya lo identificaste solicita lo hay o pon en tu en tu cita ahí con lápiz de que tu perfil es tal por lo tanto requieres el cambio a muchos profes decían es que generé la cita así en cualquier nivel nada más para tener la cita y la verdad no me percaté cuál era el nivel yo voy para física y seleccioné educación física por las prisas se entiende precisamente dadas las condiciones en las cuales se desarrolló la selección de la cita entonces si podremos cambiarla no te preocupes solo tenlo tú muy en cuenta y también nosotros como servidores públicos lo estaremos tomando bastante en cuenta el instrumento de valoración de aptitudes y conocimientos será de manera presencial hasta la fecha nosotros la tenemos en línea la aplicación del instrumento sí será en línea hasta el momento haremos otras transmisiones para hablar de esta valoración cómo los estaremos monitoreando cómo los estaremos dando seguimiento cómo los estaremos atendiendo y obviamente cuál será la modal entonces sigan atentos a nuestras transmisiones y también a las de la UCAM porque finalmente ellos están informando acerca de cómo está proyectado a nivel nacional el proceso en el marco de estos acuerdos y de la propia ley ya las entidades estaremos haciendo nuestras adecuaciones de acuerdo a nuestro contexto y que es una facultad de las entidades federativas dice ¿piden fotos para el expediente? no profe no pedimos fotos ¿y la cédula profesional es obligatoria? no recuerden que la cédula profesional podría ser una identificación oficial si es de las anteriores con fotografía o si es de las electrónicas pues ya no le sirve como identificación oficial porque no tiene fotografía y si ustedes tienen cédula pueden presentar título o cédula o acta de examen para los egresados del 2020-2021 o constancia de estudios para los egresados del 2021-2022 ¿se considera el trabajo social en el grupo como experiencia laboral para este proceso? no no se considera especificaciones del historial académico mi certificado trae calificaciones pero no trae promedio ya referíamos que solicite una constancia o lo haremos aquí manual y los que elaboramos en particular y no tenemos FUM ni nombramientos tendrías que solicitar una constancia que indique el periodo en el cual laboraste el nivel educativo y que sea firmada por tu autoridad buenas tardes la constancia laboral me la dieron virtual si la reciben de supervisión la mandaron así ok la estaremos revisando si cumple con todas las condiciones y repito tiene relación con lo que tenemos en nuestras bases de datos será aceptada si tuve de contrato tres años en educación para los adultos dentro de educación básica puedo ingresarlo como experiencia docente para educación secundaria recuerden que la experiencia solo será del mismo nivel si es adultos secundaria pues sí pero si es adultos primaria pues no entonces esa es la condición forzosamente el criterio es que la experiencia sea en el mismo nivel en el que aspira y que no sea en el nivel donde usted labora de base porque en teoría no puede participar en el mismo nivel educativo otra pregunta que nos hacen mucho los profes es que son participantes de los procesos de admisión anteriores pero a lo mejor no están a gusto con la institución donde están laborando porque a lo mejor les quedó muy lejos y deciden volver a participar y preguntan ¿tengo que renunciar cuando me oferten la plaza o tengo que renunciar ahorita en el registro? la ley es muy clara incluso en la propia disposición en la convocatoria y también en el propio sistema dice que ustedes tendrán que confirmar que no cuenten con nombramiento definitivo en el mismo nivel servicio educativo en función docente de dirección o de supervisión en ese mismo nivel donde ustedes desean participar entonces eso implica que si es su voluntad renunciar pues tendrían que hacerlo antes del proceso profes no después entonces ojo tendría que ser de esa manera porque en el momento en que nosotros revisemos las bases de datos y estemos dados de alta de manera definitiva en un preescolar y deseen participar para preescolar porque aparte son licenciados en preescolar pues no les podremos dejar participar porque incumple el requisito entonces se les emitiría una la ficha o la constancia de no cumplimiento entonces ojo con esa condición si ustedes ya tienen base en un nivel les queda lejos pues participen próximamente ya estará la convocatoria de cambios de centro de trabajo y podrían participar obviamente la preferencia en las listas de ordenamiento las tienen las personas con mayor antigüedad pero no por ello significa que se desmotiven o que digan híjole yo no voy a tener voy a tener cero oportunidad de poder participar ha habido casos en los que justamente regresados de hace dos años logran su cambio porque antes de que fuera su turno otra persona se movió y el lugar que dejó esa persona pues fue de interés y quedaron un poco más cerca entonces no se desanime lo importante es participar obviamente todos aspiramos a tener un centro de trabajo más cercano a nuestro domicilio pero tampoco se casen mucho con la ascripción recuerden que para el proceso de admisión igual de los procesos pasados y el vigente se obtendrá definitividad en el nombramiento después de los seis meses un día en la plaza pero la ascripción es decir la CCT el centro de trabajo será provisional y sujeto a un movimiento al término del ciclo escolar obviamente en relación con los cambios de centro de trabajo para los docentes de base y con mayor antigüedad entonces a veces hay que participar en estos procesos para obtener este beneficio de estar un poco más cerca de nuestros domicilios puedo participar para otra plaza ya decíamos que sí solamente que tu perfil tu licenciatura te permita hacerlo para otro nivel educativo distinto al que tú ya ostentas un nombramiento de base ¿en dónde se puede consultar cuántas plazas se van a ofertar? pues ahorita no hay una consulta porque del proceso pasado del 21-22 no se han agotado en admisión ninguna de las listas de ordenamiento entonces todavía no se han no se agotan y por lo tanto la vigencia de sus resultados es al 31 de mayo será hasta el 1 de junio de desocuparse vacantes nosotros como autoridades educativas estaremos cargándolas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas ahí ustedes estarán verificando cuáles van a ser esas vacantes que se están liberando y que propiamente van a ser las acumuladas hasta los primeros días de agosto en los cuales se celebrará el evento protocolario de asignación de plazas de este proceso que estamos iniciando después nos consultan quién me emite la constancia de servicio social ojo no es constancia de servicio social es la constancia del desempeño de la función docente o la constancia de servicios no es constancia de servicio social la constancia de servicio social es algo que se le entregó al momento de terminar su licenciatura entonces tendría que acercarse con alguna autoridad de esa institución ya sea el director el supervisor o cualquier otra este otra autoridad que le pudiera emitir este documento mi credencial de lector ya venció pero saqué cita y me la dieron hasta mayo no hay ningún problema te presentas con la la que no es vigente y tu comprobante de trámite porque si es un requisito que seguiremos pidiendo incluso al momento nuevamente de convocarte a la asignación de plazas es necesario llevar acta de antecedentes no penales no lo mencionamos en la lista entonces no antes se pedía ahorita ya nos está pidiendo entonces no la requieren para educación básica y para hombres piden cartilla a eso vamos dentro de lo que nosotros les estaremos informando aquí en el en el proceso de registro es que el propio acuerdo en el artículo 10 refiere que la autoridad educativa podrá solicitar algunos documentos adicionales con fines de contratación y por favor tomen nota todos todos los compañeros que ya tienen cita también hagan la cita para el SAT para obtener su RFC es requisito obligatorio para la contratación tener RFC entonces por favor así como se esforzaron por tener la cita para el registro del proceso de admisión ahora hagan también de manera paralela la cita para obtener su RFC o su cédula de registro entonces por favor por favor háganla incluso tráiganos este RFC ya como comprobante y bueno para los caballeros es requisito indispensable en el estado que cualquier varón que decida incorporarse al servicio público educativo presente su cartilla de servicio militar liberada entonces nosotros requerimos para fines no de registro en este momento no se los estaremos solicitando pero sí se los estaremos solicitando para la asignación de plazas el RFC y la cartilla de servicio militar liberada y para los maestros que presentaron constancias de estudios en este registro también les estaremos pidiendo al menos su acta de examen si ya tienen título que bueno si ya tienen cédula que bueno pero si no tienen acta de examen para el proceso de asignación no estaremos aceptando esta constancia que sí es válida para el registro ahorita el próximo lunes y hasta el 4 de abril pero forzosa forzosamente necesitamos que ustedes ya en la asignación presenten esta documentación pues creemos que son todas las preguntas dice la experiencia será válida a partir de qué año estaremos considerando la experiencia repito desde que usted regresó y que pudo participar y que tendrá la consideración cuál será la puntuación más alta pues son 60 meses o sea si usted suma 60 meses eso será lo que se esté considerando si usted tiene más de 20 años con interinatos el tope serán los 60 meses ¿se quedan con originales? no nosotros los originales los cotejamos con sus copias nos quedamos el expediente con sus copias no se preocupen no les vamos a retener los originales como requisito me pide la convocatoria y los acuerdos mi duda es si la tenemos que llevar o solo son leerlos los acuerdos dice la cita que lean los acuerdos ¿por qué? porque en los acuerdos está como la información detallada no van a traer el acuerdo impreso si es algo que nos han estado preguntando mucho 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 porque la cita menciona esa documentación pero es solo leerla ojo no requerimos un tanto de los acuerdos ¿por qué la USICAM determina o los invita a leer los acuerdos? porque a veces participamos en el proceso y no leemos el soporte normativo que serían los acuerdos y tampoco leemos la convocatoria entonces ahorita que les dije dónde estaba la lista de los documentos pues en la página 3 y 4 de la convocatoria de admisión pero también en su cita entonces no requieren traer un impreso ni de la convocatoria ni tampoco un impreso de los acuerdos es para que los lean a lo mejor le diremos oiga si los subrayó si los leyó pero si es importante que ustedes lo lean que lo relean para que puedan entender un poco más de cómo están reconfigurándose estos procesos entonces han habido unos cambios sustantivos en esta edición de estos acuerdos que bueno celebramos todas las autoridades incluso han sido sinónimo de mayor orden de mayor transparencia en este proceso entonces pues de nuestra parte creo que ya no hay más preguntas vamos a ver si alguien mandó otra no ya son todas agradecemos las más de 64 preguntas que nos dejaron aquí y seguramente también otra pregunta recurrente va a ser el tema de sus nombramientos para los compañeros que ya finalizaron sus seis meses un día sin nota desfavorable y en una vacante definitiva en función docente de director y de supervisión como ya lo hemos anunciado y dicho en otros foros en otras transmisiones incluso muchos maestros ya van a ver esta próxima quincena su movimiento definitivo en la nómina entonces chequen por favor su movimiento y seguramente se les va a reactivar su pago que era otra condición nos preguntaban unos maestros oye si estoy en breve en espera de recibir el nombramiento pero el pago cuando el pago se les reactivará seguramente en esta quincena y recuerden que será un retroactivo de su de su de su nombramiento a partir de que terminó su nombramiento se les reactivará el pago con la fecha el día posterior y tendrá este retroactivo además de que ya estarán disfrutando de los beneficios de tener esta definitividad en esa plaza y bueno les seguimos reiterando que en breve ya nos estaremos comunicando con ustedes a través de correo electrónico para indicarles el día y la hora en la cual les estaremos entregando su nombramiento sabemos de estas condiciones no se preocupen ya hemos hecho comunicados donde decimos que no se preocupen si ustedes ya tienen los seis meses un día y no tienen esta nota desfavorable pues tendrán la certeza laboral de tener su nombramiento definitivo y también repito la próxima quincena en su consulta de su talón de pago ya también podrán observar que está ya asignado la definitividad en el movimiento administrativo entonces tiene que ver con eso también que no se que no se les ha otorgado el nombramiento entonces síganos somos nosotros la fuente oficial aquí en el estado de México como coordinación estatal y como siempre se los ha señalado mi coordinador estatal del servicio profesional docente el profesor José Manuel Uribe Navarrete aquí en la coordinación estamos para atenderles para servirles y bueno también ha habido un tema con el tema de las llamadas ojo también no es no es justificación pero hemos tenido un un alta demanda de atención telefónica en correo y en el inbox todos 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 les estamos contestando en el inbox incluso muchos nos preguntaban este tema de las citas y les invitamos a que vieran esta transmisión para que se les informar acerca de este tema o de este tema de los nombramientos definitivos ¿qué pasa con las líneas telefónicas? tenemos habilitadas varias líneas telefónicas sin embargo a veces la atención con un solo profesor oscila de los 5 minutos hasta los 40 minutos o 50 minutos cuando tienen muchas dudas o necesitan mayores argumentos eso hace que las llamadas siguen entrando siguen sonando pero finalmente seguimos atendiendo a un profesor en cuanto colgamos obviamente atendemos al que en ese momento marca y así es como lo estamos haciendo tenemos varias líneas de atención sin embargo a veces el tiempo de atención es muy largo y muy prolongado no significa que nadie conteste que no contestemos si ustedes nos describen aquí en el inbox en nuestras redes oficiales siempre tenemos la oportunidad de contestarles aunque estemos un poco retrasados porque obviamente vamos de acuerdo al orden de cada día los correos igualmente los estamos contestando de manera adecuada vamos al día obviamente tenemos algún retraso de unas horas no contestamos al minuto eso es un hecho no vamos a decir que si lo hacemos porque tenemos la atención también personal de los compañeros que estamos haciendo ahorita el registro de horas adicionales y bueno propiamente a partir del día lunes estaremos poniendo todo nuestro esfuerzo y atención también en atender a los compañeros del registro de admisión entonces síganos denle compartir a estas transmisiones denle me gusta a la página y bueno nosotros estaremos estando nuevamente en comunicación con ustedes para todos los procesos para lo que continúa de promoción en educación básica promoción en educación media superior de mi parte ha sido todo como siempre un gusto poder establecer comunicación con ustedes y pues bueno síganos y nos reiteramos a sus órdenes que tengan ustedes una extraordinaria tarde hasta luego no olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales me encuentras como balbaza academic en twitter en instagram y claro en youtube en facebook me encuentras como balbaza academic jc si tienes alguna idea de algún tutorial házmelo saber en los comentarios y comparte este video para que más personas y no lo olvides nos seguimos acompañando en este camino gracias y no lo olvides